hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube 8 menos 10 de la mañana y aquí estamos calentando para correr el 10k faltan 40 minutos para que empiece la idea es correr 20 minutos ahora de calentamiento luego a las 8 hacer la foto y a las 8 y media la salida así que ahí estamos como mola cuando pasas por ahí y los corredores te conocen y poquito más la idea es a ver si vamos calentar 20 minutos 25 minutos y luego al cajón y a ver qué sale hoy ya estamos aquí hemos hecho la foto aquí está pablo que va a la maratón y el resto nada vamos a terminar de calentar ya buscar sitio en el cajón hoy todo de girasoles como le gusta a pablo y se pone la verde oye pablo de girasoles no voy a no tengo manga corta tío qué poco gastador que es pablo en vez de piársela de tirantes en fin vale vamos a terminar de calentar y ahora sí que sigue mirar lo que hemos encontrado aquí detrás unos baños completamente vacíos vacíos y lo mejor de todo limpios me he podido hasta sentar que eso siempre las carreras y hoy con con 20 mil o 25 mil personas yo creo que esto es como como un oasis y ahora sí que sí son las 8 y 10 falta nada 20 minutos vamos corriendo ya hasta el cajón nos tomamos el último gel que va a ser el de keep going 40 miligramos de cafeína y con esto el de 160 y las dos pastillas de cafeína de la salida pues ya tenemos la dosis correcta creo que nos hemos ido a los 4 gramos 4.5 gramos kilo pero en fin lado de hoy lo merece y ahora sí que sí me lo como aquí está a calentar y poquito más el próximo vídeo ya en el cajón de salida ya estamos en el box tres minutos con vuestras alas sobre el mar y ahora sí que estamos libres con vuestras alas sobre el mar y ahora sí que estamos libres con vuestras alas sobre el mar kilómetro 2 de momento a 3.22 3.21 es lo que vamos vale kilómetro 5 kilómetro 7 ahí vamos 3.30 justos kilómetro 9 un kilómetro kilómetro Ahora os cuento Aquí la carrera Súper, súper bien Pero al final es que el asfalto Se sufre mucho comparado con la montaña Aquí esto es rata a tope Y sin ningún segundo de descanso Pues muchísimas gracias Muchas gracias Vale ¿Cómo ha ido? 36, tío ¿Bien, no? ¿Mejor marca? Sí, tío Y aquí tenemos La medalla Le damos la vuelta Y la medalla del 10K Lo que cuesta de ganar 10 kilómetros Pero 10 kilómetros ahí súper agónicos Prefiero a los ultras Bueno Ya hemos recuperado un poquito Y ya lo habéis visto 34, 45 por ahí Un poquito muy cerca de la marca personal Como sensaciones Os podría decir que han fallado O que faltan dos cosas Lo primero Buscar un poquito más el tema de series Me ha faltado a lo mejor un par de semanitas más De series Sobre todo a ritmos un poquito más altos Ya que a 3,30 Tampoco iba relativamente cómodo Y segundo Que a lo mejor hemos salido Un poquito agresivos A 3,20 Y eso al final Pues lo hemos pagado Aún así De Strava o de Garmin Nos hemos quedado a 10-15 segundos De la marca personal Y teniendo en cuenta Que venimos de una maratón Y que la semana que viene Tenemos una carga de 61 kilómetros Pues estoy bastante contento Pero claro Siempre se te queda la espinita De haber podido bajar un poquito más Y alguna vez ver el 33 Después de esta preparación Yo creo que lo podemos conseguir Pero falta simplemente eso Prepararlo de una manera Un poquito más específica Dejarse de lado un poquito Todo el tema de los largos Competir en maratón Y todo Y yo creo que lo conseguiremos